Hola, ¿qué tal amigos? Siento a ustedes bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast espacial. Ahora tengo un nuevo fondo, te va a tocar a ti estrenar mi nuevo fondo. Es lo que estoy viendo. No lo había usado antes, entonces estoy en una nave espacial. Y pues ahora me encuentro con Melisa Lozano, que iba a decir el 50% de la cumbia del horror, pero basado en un video que vi recientemente parece que es el 100% de la cumbia del horror. Entonces, hablaremos de eso tanto tú quieras hablar de eso, si no, pues no, no pasa nada. Pero pues en general estaba viendo otra entrevista, otro podcast que te hicieron, una entrevista, y me llamó mucho la atención cosas de las que hablabas ahí. Entonces dije, a lo mejor sería interesante una charla. Ya te había contactado pues hace varios meses, no más que no se haya podido concretar. Sí, no se había dado la oportunidad, pero ya tenía ganas de estar en tu podcast. Y sí, casualmente acaba de suceder esto de que éramos dos hosts en lo que es la cumbia del horror, un podcast que ya lleva como que un año y a lo mejor un año o tres meses tal vez. Y este, pero desafortunadamente, o sea, bueno, cosas pasan y este, y en algún momento pensé, bueno, ya no lo voy a hacer, pero también a la vez es algo, es un proyecto que desde el principio me ha gustado un chorro y que disfruto hacer. Entonces dije, bueno, a lo mejor mi otro host ya no va a estar, pero puedo darle un giro y puedo seguir compartiendo con la gente que nos sigue. Y este, y pues, y pues ya, o sea, ahora lo voy a hacer sola, pero voy a estar rotando con invitados. Pero son cosas que pasan. No, no, no vamos a hacer esto que se convierta en la oreja y contar los chismes de... Es lo que yo quería. Y Juana. Digo, yo no los conozco, obviamente, a ustedes personalmente, entonces, pues por eso no puedo, no podría sacar chismes. Sí, se me hace que por eso me contactaste, porque quieres tener la primicia. Pues no estaría mal, pero fíjate, lo que pasa es que me identifique mucho porque a principios de este año me pasó como algo no muy similar, que también no he dado detalles ni nada, a pesar de que ya pasó un año, pero cuando fue la transición del 2019 a este año post-apocalíptico que estamos viviendo, pues el show también lo hacía con otra persona y esa persona pues decidió desaparecer por completo. Entonces, yo entré, justo lo que te vi a ti hablando en el video, son cosas como que yo sentí, pensé, como dije, termino el programa, lo mato, pero me gusta hablar. Antes era específicamente de puro cine, porque era lo que hablábamos, reseñas de películas. Entonces, fue cuando dije, no, voy a hacerlo yo solo y darle un nuevo giro y a ver qué pasa. Entonces, en ese sentido, fue como cuando vi el video sentí como esa extraña, como conexión así de que... Conexión, ajá, sí, de que... De que no eres la única que le ha pasado, Simón. Y que sí es difícil como entre... O lo termino, porque de algún modo todo eso te sigue manteniendo pegada a un pasado, pero si te gusta mucho el proyecto, pues lo quieres seguir hacia el futuro, ¿no? Sí, claro, eso es algo que definitivamente pasa por mi cabeza en el sentido de que existen cincuenta y tantos episodios previos, en los cuales las dos personas, o sea, tanto él como yo creamos una historia y tenemos así como que teníamos una vida que los dos conectábamos y ahora eso como que ya no va a existir. Y sí me pregunto como que debería de borrar esa parte o la dejo como un recuerdo y ahora lo que sigue. Y este, pero sí, y definitivamente, o sea, y una de las cosas que va a ser muy importante y que van a cambiar es el nombre, o sea, me estoy viendo como que en la necesidad de cambiar ligeramente el nombre, lo cual a veces cuando ya tienes un proyecto que lleva un año y meses, pues puede tener grandes repercusiones. Sí, está difícil, sobre todo, bueno, la ventaja quizá que tú tienes es que tienes ese grupo ahí como de, bueno, es grupo de Facebook, pero yo lo veo como grupo de apoyo, ¿no? También porque son gente que te sigue y cualquier cosa que tú quieras ventilar o airar lo puedes hacer ahí en el grupo y sabes que aunque te cambies el nombre, te van a seguir apoyando. Ellos van a seguir, sí, 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 sí. De hecho, yo hice ese live pensando, este, o sea, porque para mí ellos son como que súper importantes. Ese grupo, tenemos un grupo privado que se llama La Cumbia del Horror, el podcast, y este, y hay, no sé, un grupo más o menos grande de personas que siguen, que postean y todo eso, y entonces recibí mucho, mucho apoyo de ellos. Y creo que a lo mejor es algo con lo que tú te identificas, son personas que no conoces físicamente, pero que ya los sientes como amigos, porque se preocupan por ti, se preocupan por el podcast, se preocupan por la información, se preocupan por, este, estar al tanto también de tu vida. Entonces, eso está chido. Fíjate, lo que, la diferencia quizá que yo no he tenido o que no tengo mucho, es como ese contacto directo con personas, no tengo como un grupo y eso, pero originalmente el podcast era en Spotify nomás, era de puro audio, ya este 2020 fue cuando hice la transición a video, ¿no? Y todo. Ajá. Pero, como que en Spotify, los números siempre son un poco más grandes que en YouTube, porque, pues, según yo quiero creer que porque hay historia ya en Spotify, bueno, no en Spotify, en Apple, en todos los rollos de podcast, ¿no? En YouTube, pues, apenas va como arrancando. Pero, digo, hay gente que los sigue escuchando, no sé quiénes sean, no los conozco personalmente, pero usualmente, pues, ahí me marca que hay ciertos, este, ciertos clics. Entonces, yo asumo que esas personas han seguido en el viaje, a pesar de que se ha transformado el programa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también te da cierto confort al momento de continuar. Sí, te da también como que la seguridad en seguir y que a lo mejor, aunque sean dos, diez, veinte personas, que para otros youtuberos o para otros podcasts, o sea, eso no significa, o sea, es nada comparado a otros. Pero para nosotros, o sea, da mucha como que validación de lo que estás haciendo. Y así, aunque te escuchen dos personas, pero que esas dos personas, este, estén ahí como que apoyándote, eso, este, está chido. Estaba escuchando, te digo, en un podcast, no me acuerdo el nombre del podcast, ahí disculpen, pero era un chico que se llama Mike, creo, tocayo de nombre. Sí, se llama Adventure Mike, es el podcast también. Él tenía otro podcast también con muchas, con otras personas. Y luego como que ya después tuvo que hacer un proyecto solo y ahora es algo totalmente diferente. Pero pues son cosas que pasan y uno tiene que como que crecer de eso y seguir adelante. Tenemos que hacer ahora un grupo de apoyo, pero de puros podcasters abandonados, ¿no? Así como de, o que empezamos proyectos solitarios. Ajá, sí, 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 definitivamente. Pero nadie habla de esas cosas. Ya sé, pues sí, porque no te puedes identificar fácilmente. Y pues sí, como nos vivimos como de esto, quizá como quisiéramos. Y es algo que hacemos casi por gusto. También por ese lado entiendo cuando las demás partes quieren explorar otras cosas. Porque digo, pues cada quien, nadie está aquí forzado. Pero sí te obliga como a replantearte, pues, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y cosas así, ¿no? ¿Acaso necesito atención? ¿Debería de ir a terapia? Pues eso sí, fíjate. En ese programa tocaron algo que me gustaría retomar un poquito sobre. Ajá. De por qué crees que, o sea, de que sí es tan importante esta idea de tener miles y millones de vistas. Porque a veces yo también siento que es nomás terapia de personas que queremos como hablar. Y con que sintamos que nos desahogamos en público. Ya con eso basta, ¿no? Independiente si lo ven cien, este, mil o un millón de personas. Un millón, ajá. Entonces, a veces yo también no sé qué es lo... ¿Qué es lo que está detrás de por qué nos gusta este tipo de exposición? Sí. Y sí, es algo que platicaba con él que a mí, principalmente, al menos en mi caso, como que constantemente busco la validación de las demás personas o la validación de la gente de mi alrededor. Y me puede mucho cuando me han mandado comentarios de que, oye, este, estás bien pendeja o, no sé si puedo decir, pero sería esto aquí, pero, este, estás bien tonta o lo que dijiste no es cierto o que te equivocaste en esto. Y entonces sí es así como que, como que te, a mí me puede eso, pero porque también va relacionado como que a situaciones personales que yo he vivido fuera del mundo de los podcasts, ¿no? O sea, todos tenemos como que ahora sí una mochilita que vamos cargando de cosas que, que cuando las tienes que enfrentar, este, pues ya no sabes tú. Yo me he llegado a preguntar, ¿por qué, chingados, estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy exponiendo de esta manera? No sé ni de lo que estoy hablando, lo estoy haciendo por el mero gusto de hacerlo. Y luego después pienso, fuck it, o sea, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer y a lo mejor me escuchan tres personas, Shido, y a lo mejor de esas tres, dos me odian, ni pedo. Pero no voy a voltear atrás pensando, ah, yo pude haber hecho eso, o yo lo hubiera hecho, o yo quería hacerlo y no lo hice. Entonces, o sea, igual y no voy a llegar a ser, este, de los mejores podcasts o de los más escuchados de México o de todo el mundo. Pero, pues no sé, o sea. Sí, como que esa obsesión con los números también siempre, digo, es una constante como batalla de, porque una parte de ti sí fantasea como con el, ah, pues estaría, sabe que te vieran un montón de gente. Claro, claro. Hay otra parte que dice, bueno, pues los que, los que estén, ¿no? O sea, con que les guste el contenido, el producto, este, y cosas así, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, y en tu caso, bueno, yo lo he notado, por ejemplo, escuchando los podcasts, digo, yo los descubrí como alrededor de cuando tuvieron a Livia de invitada, porque yo ocasionalmente también la tengo aquí en el show y platicamos de movies de terror y todo eso. Bueno, pues a partir de ahí los empecé a seguir, no los he escuchado todos, pero cuando el tópico o el tema me llamaba la atención sí lo escuchaba, pero te das cuenta, sí están hablando como de algún misterio o algún caso o lo que sea, pero lo entretejes con tu opinión personal y siento que las opiniones personales son donde luego la gente, si son diferentes a las de la gente, es cuando pueden, de que, ah, ¿por qué dice esto? ¿por qué dice lo otro? Sí, exactamente, o sea, precisamente en, en este, como que casos polémicos, por ejemplo, tuvimos un, un, un episodio que hablábamos de feminicidio, y este, o sea, y una, una persona, una persona mujer me escribió para decirme que no podía creer que yo fuera feminista, y yo así, o sea, como no lo voy a hacer, o sea, como por qué no lo sería, o sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, a veces dentro del podcast nosotros tratamos de siempre estar diciendo, esto es mi opinión personal, Sí, 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 no soy nadie, lo que te estoy contando es de hashtag Wikipedia, y, y no, o sea, lo que yo te estoy diciendo, ni te lo creas al 100%, ni te lo tomes personal, ni, ni te sientas ofendido, porque al fin y al cabo es mi opinión, y sí, a lo mejor estoy bien tonta, pero eso es lo que yo estoy diciendo, y sí, tengo una responsabilidad al tener un micrófono y a estar en Spotify, pero también mi responsabilidad es decir, no sé, qué chingados, nada más te estoy diciendo lo que yo creo. Sí, sí, que esa es otra cosa que me preocupa mucho, y lo hablo con muchos invitados, de que el temor que tengo ya a esta nueva era, donde, como de que todo el mundo es como mega sensible, y todo el mundo se ofende por todo, como este concepto de. Sí, 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 sí. Lo que me gusta de tu show, pues, es que eres directa y honesta, y me, bueno, me río también porque eres chistosa, entonces, eso son como cosas que a mí me gustan mucho, y como que respeto, porque incluso a veces yo no digo una cosa porque, digo, no sé quién. Porque estás pensando. ¿Quién se va a ofender allá afuera? Si digo esto, voy a molestar a esta persona, o a lo mejor esta persona, o sea, todos tienen algo de lo cual ofenderse, pero creo que, o sea, para mí personalmente es muy importante como que ser 100% honesta y ser 100% directa. Sí, a veces sueno mamona, a veces sueno grosera, pero es lo que yo estoy pensando, es lo que estoy sintiendo, y lo voy a decir, porque, porque también hay personas que se identifican con eso, o que dicen, es que yo no lo puedo decir, y ahora que estoy escuchando que tú lo estás diciendo, este, me da a mí la fuerza de entonces salir y, y decirlo. Sí. Sí. Y ya después pides perdón, pero. Sí, pero intencionalmente el show de ustedes, o el show, este, que hacías, pues tiene un tinte de humor, ¿no? Creo que eso también... Sí, o sea, empezamos nada más por el nombre, o sea. Ajá, sí, la cumbia del horror. El nombre es como que cero, este, común o relacionado como que a crimen, o sea, nosotros Sí. Nacemos como la cumbia del horror, y básicamente en nuestro programa se trataba un episodio de crimen, así, de monstruos reales, de carne y hueso, que podemos ver en las noticias, y otro episodio de monstruos de ficción, o como de historias de ficción, fantasmas, este, leyendas, y todo, todo eso. Entonces, este, digo, por si no se entiende que es la cumbia del horror, ¿no? Eso es la cumbia del horror. Pues, ajá, yo pensaba que era de películas de terror, sobre todo, pues como estaba Livia, y hablaron de ese tema, dije, ah, mira, otro podcast que habla de cine de horror. Ya con el tiempo me di cuenta que no era tanto de películas, era de otros tópicos sobrenaturales. Cosasos, ajá, sí, 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 sí. Pero sí, está ambivo, pues, y eso puede ser bueno, también puede ser bueno, puede ser malo, no sabemos. Sí, a lo mejor algunas personas no le dan click a escucharlo porque dicen que se está mamado. O crees que es como una canción, ¿no? Ya es como la cumbia de los monjes y cosas así, como puede ser una cumbia del horror. Ajá. Es parte del folclor mexicano y es algo que también para mí es muy importante en todos mis proyectos porque, como lo hablé en el podcast, digo, en el otro que estuve invitada, o sea, yo no nada más hago el podcast, ¿no? Tengo otros proyectos de café y tengo una cafetería y todas esas cosas y es algo que para mí es muy, muy importante, más estando en frontera, que no nos olvidemos de que somos mexicanos y tratar de no poner nombres agringados, ¿no? O sea, de que, the house of terror, o, o este, ¿sí me explico? O sea, como que siempre creemos que en inglés suena mejor algo. Porque crecimos, sí. Porque estamos aquí en frontera y escuchamos, este, hablar todo mocho, todo el tiempo y a nadie le importa. Y no digo que esté mal, nada más que para mí era muy importante, este, que tuviéramos un nombre en español y que nos identificáramos y darle como que, como que enfocarnos lo más que pudiéramos en situaciones mexicanas, casos mexicanos, leyendas mexicanas y, y, y tratar como de explotar más eso y no ser un podcast de una copia gringa al español, ¿no? Sí. Entonces. Sí, pues el chiste es tocar un tema que, sabes, que nadie más va a tocar si no son específicamente mexicanos que les interesa ese tema, pues, ¿no? Sí. Hay otros temas, ah, todo mundo cubre como los mismos, asesinos seriales, este, Ted Bundy, hay como un millón de podcasts de Ted Bundy y a lo mejor de casos mexicanos como cuando hicieron de las poquianches, pues a lo mejor hay otros cuantos mexicanos, pero son menos automáticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra cosa es que también, metiéndonos un poco como en política y justicia y, y crimen y todo eso, desafortunadamente en México, este, no es algo de lo que, o sea, las investigaciones no se hacen apropiadamente, no hay información, este, las cosas que sabemos del crimen en México es como de, de él dijo, yo dije, tal, 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 pero nunca hay una información de, de que te revelan acá, de que, eh, cómo murió y que la autopsia y que todo esto, o sea, no hay información. Y creo que también por eso, a veces nos vemos orillados a mejor investigar los casos gringos o europeos porque tienen, o sea, te dicen hasta lo que el vecino pensó y hizo y vio. Ay, claro. Y acá en México no. Y que también el hecho de que no se sepa les da más su estatus de leyenda, pues, ¿no? Como de que, ¿te acuerdas? O sea, ¿has escuchado la historia sobre esto? Sí. Y tú tienes tu versión. Para lo que, para lo que somos buenísimos los mexicanos es para luego, luego ponerles un apodo. Sí. Entonces, como que, la mata viejitas, las, las poquianchis, este, el vampiro de no sé dónde, este, el estrangulador de Takubaya. Que luego las hacen películas, ¿no? Video Home. Sí, 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 sí. O sea, y todos tienen apodos, pero se tardan 20 mil años en, en realmente investigar adecuadamente. O sea, yo siento que aquí en, en México, en la República Mexicana, debemos, así, de que a ciencia cierta, tener más asesinos seriales. O sea, te lo puedo asegurar, no los conocemos, o sea, conocemos a lo mejor como a cinco asesinos seriales en toda la historia de México. Y eso no tiene sentido. Pero es porque no existen las investigaciones apropiadas. Salen impunes, ¿no? Todos y pues ya. Sí, o realmente nunca nadie se enteró. O sea, te aseguro que si vas a un pueblo y te van a decir, oh, ¿sabes qué? Del 78 al 80 desaparecieron ocho niñas. Y todos van a decir, ah, trata de personas. Y ya. Sí. Y nadie escuchó a las familias, nadie hizo nada. Y no, y que, o pudo haber sido un asesino en serie. Pero a nadie le interesa. No, es, o sea, sí es triste, pero pues, y digo, y a lo mejor en México, pero yo también me traería a decir en cualquier parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en cualquier país del mundo. Como que escuchamos los casos que se hacen famosos, pero debe haber más gente matando allá afuera, ¿no? O sea, no. Claro, claro. No todos terminan siendo asesinos seriales porque también algunos los atrapan antes. Y recordemos que el término. O a lo mejor alguien nos mató a tres personas y digo, ya me retiro. Y no lo volvió a hacer y, y nunca lo cacharon. Con tres, con tres ya cuenta como asesino serial siempre y cuando tenga las mismas características. Entonces, y si son diferentes. O sea, si los tres mueren como que degollados y por la misma persona, entonces ya entran en categoría de asesino serial. Y si son diferentes, intencionalmente diferentes, como que diga, para que no me cachen, a uno lo voy a degollar, al otro lo voy a aventar de una montaña y al tercero. Si existen casos y generalmente son los que llegan a asesinar más, pero eventualmente son atrapados. Pues es que imagino que así es como una droga, ¿no? De que una vez que lo intentas y te sales con la tuya, es como, puedo hacerlo otra vez, puedo hacerlo otra vez, puedo hacerlo otra vez y... No sé, porque nunca he matado a nadie, pero... Yo tampoco, pero... Yo me imagino que en otras, o sea, te refieres como que en, como en otras cosas, ¿no? De que a lo mejor en, en un crimen menor o en una situación... No, pues es que todo es adictivo, como que todo es adictivo, en verdad, no todo, pero muchas cosas son adictivas. Entonces, o sea, los videojuegos, el internet, no sé, deportes, o sea, te puedes hacer como muy adicto a una cosa. Yo pensaría que en un extremo está también la adicción a que lo haces una vez y te gustó cómo se siente, pues lo sigues haciendo, ¿no? Y adictos al sexo también, entonces... Actualmente hay, hay este, como señales de que, de que se va a salir de control la situación, este... O sea, ya existen estudios en los cuales, como que desde edades pequeñas se puede determinar como que, ok... Si mata a una tortuga o algo así, ¿no? Esa persona pinta para algo medio no tan chido, entonces hay que tratarlo a tiempo. Pero pues no siempre se hace eso, pero sí. Sí existen señales. Pues estaría... No sé, pues me imagino, digo, no... Yo no sé... Pero es que también no sabes si eres asesino hasta que lo eres. Pienso yo, yo digo, nunca mató a nadie, pero... O sea, voy a ser asesino el día que a lo mejor lo haga y diga, ups... Pues ya lo hice y no me di cuenta, ¿no? Ajá. Creo. No, pues es que yo siento que... Yo siento que hay muchos que así se hacen. Yo no creo que... Que por accidente... Como que tengan antecedentes. Ajá. Pues sí, como dices tú, a lo mejor si hay indicios. Pero también creo que hay muchos accident... No accidentales, pero como... No sabes que eres capaz de hacer algo hasta que lo haces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay algunos que... Que... Digamos que pueden tener como un blackout y lo hacen y luego se dan cuenta de que lo hicieron, ¿no? Sí. Pero, principalmente en el tipo de asesinos que lo hacen ya con mala hazaña o que son como un overkill o como que, o sea, este, digamos que sí son como premeditados. Ajá. Principalmente en los que existen como que violación y asesinato son premeditados. Y, pues digo, como usualmente los tópicos del show giran alrededor de todo eso, te quería preguntar a ti en particular, Melisa, en qué momento surge como tu interés por todos los fenómenos, tanto sobrenaturales, este, cuestiones de asesinos y todos esos rollos. Entonces, porque algo debió haber como motivado a hacer el podcast, ¿no? A hacer el show. Entonces, te pregunto... Sí. ¿Qué fue el detonante? Al menos, o sea, personalmente siempre me ha interesado como que mucho, este, la antropología y la historia del ser humano en general. Pero dentro de esa historia del ser humano también, este, pues empieza como que esta fascinación de, güey, qué pedo. O sea, cómo es que un ser humano se puede desviar de tal manera o qué es lo que lo provoca. Es un problema a lo mejor psicológico o a lo mejor una situación familiar que lo lleva a eso, necesidad, etc, etc. Y entonces, este, empecé obviamente viendo de que programas en National Geographic y Discovery Channel de casos de asesinatos. Claro. Y después, este, tengo una vida adulta en la que tengo un trabajo de oficina y entonces descubro lo que son los podcasts. Y lo que más me gustaba escuchar eran podcasts de crimen. Y entonces yo dije, no manches, yo quiero hacer esto, lo quiero hacer en español y, este, y tener mi podcast. Yo, casi todos los podcasts que escucho son en inglés. Por eso no conocía ni a leyendas legendares ni nada de eso. O sea, no sabía que había como que otros haciéndolo todavía cuando yo quería hacerlo. Y, este, y de lo paranormal, o sea, yo creía que creía en lo paranormal, pero una vez que iniciamos el podcast, o sea, en todos los temas, yo salía de que súper mega emputada después de grabar. De que, güey, eso es mentira, o sea, obvio no pasó eso, o sea, eso es una pendejada. O sea, entonces me di cuenta que en realidad era escéptica ante las cosas paranormales. A pesar de que yo he tenido situaciones paranormales, como que esta parte de mí sigue queriéndose negar a eso, ¿no? O la posibilidad de algunas historias que son como extremadamente, este, mensas. O sea, son historias como que, güey, no mames, o sea, obviamente no existe el chupacabras, pero, ok. Pero, pero fíjate, me extraña, ajá. No, no, sí, dime. Ah, no, o sea, me extraña que digas eso de que, bueno, digo, no sé qué experiencias específicas hayas tenido, pero, por ejemplo, yo soy escéptico también, pero yo en mi vida he tenido alguna experiencia paranormal. Porque yo creo que el día que la tenga ya voy a empezar a creer, ¿no? Por lo mismo, porque, pues, si los fantasmas existen, existen, demuéstrenmelo, y hasta que no sepa yo que existen, ya. O sea, entonces, yo soy muy fan del cine de terror también, y a pesar de que soy escéptico, lo disfruto, porque sé que todos los escenarios son falsos, ¿no? El exorcista, actividad paranormal, de cualquier tipo, fantasmas, vampiros, monstruos, este, extraterrestres. Pues sé que no es real, entonces por eso lo disfruto de otra manera. Pero me llama la atención como alguien que quizá ha tenido experiencias, aún así se mantiene como creyendo que no es real. Como escéptica a la situación. Ajá. Sí, pues, es que las experiencias como que, en las que he tenido, en su mayoría son como que todavía pueden ser explicables, pues. Entonces, aunque yo vi algo, o sentí algo, sigo pensando, debe existir una explicación. Entonces, o en el caso de los ovnis, ¿no? De que si existen o no existen, y a veces yo me quedo tripeando. O sea, tenemos como humanidad tantos millones de años existiendo. Como que no tiene mucho sentido que existan como que tan pocos avistamientos en todo ese tiempo, ¿no? Y que hasta la fecha, en el 2020, nadie pueda dar como una así de que aquí está y aquí fue y este es y este es el cadáver y todo eso, ¿no? La lógica para mí de eso es que los humanos nunca hemos ido a otro planeta. Pues, no sé por qué tendríamos que asumir que otros, eres, van a venir al nuestro, ¿no? O sea, ajá, yo, cuando dicen, es un globo meteorológico, digo, pues sí, tiene más sentido que venga gente de fuera a vernos, porque cuántas veces hemos ido nosotros a otro lugar, ni con trabajos hemos ido a la luna, más que una vez y entre comillas. Yo ni siquiera creo que fuimos a la luna, entonces. Sí, o sea, esto sigue siendo un misterio de si fue cierto o no fue cierto. Lo filmó Stanley Kubrick, dicen, entonces yo no sé, yo no sé entonces qué creer, pero sí, sí, me llama la atención también todo eso. Y pues nomás, este, bueno, ya con eso más o menos me comentaste un poco sobre los orígenes del programa y eso. Te quiero, y te quiero preguntar específico, digo, porque este programa alguna vez fue de cine y películas, te quería preguntar, ¿hay algunas movies que toquen esos temas que te gusten o que no te gusten por lo mal que tratan los temas? Sí, bueno, de hecho, cuando tuvimos de invitada a Livia, este, fue precisamente porque queríamos hablar de ella que tiene el conocimiento de las películas, este, de cómo existen, sin duda, muchas películas que están inspiradas en hechos reales, ¿no? Y entonces en ese programa en específico hablamos como de, hablamos de Chucky, que está inspirado en una, en una, o sea, no es literalmente la misma historia, ¿no? Pero sí existe, sí existe un muñeco que está en un museo y que se cree que es, este, diabólico, ¿no? Ajá, y que es como primo hermano de Annabelle o algo así, porque Annabelle también es una muñeca que existe y que está en un museo y todas esas historias que ya sabemos, ¿no? Este, pero, este, hay también historias que tratan de crimen, de crímenes que, que obviamente, por ejemplo, tenemos Chainsaw Massacre, Ajá, que sí está inspirada en una historia de, de un asesino, este, no está tan pegada a la historia original, pero es una historia basada, ¿no? En hechos reales, y pues como esas hay un chorro, mil más. Fíjate que la de, bueno, la de Masacre en Texas es una de mis películas favoritas y siempre cada octubre trato de verla como cerca de Halloween, porque me encanta. Es una tradición. Sí, como es a la noche de los muertos vivientes, hay como ciertas movies que me gusta ver cerca de esas fechas, y como que cada vez que las veo trato como de pensarlas de diferentes maneras, ¿no? Y esta vez que la vi, dije, realmente, sí, no sé si la has visto o no, pero, este, creo que la familia no era tan mala, o sea, sí eran asesinos y todo, pero, o sea, los, los adolescentes son los que fueron a perturbarlos a su casa, a ellos se les detuvo la panel en una gasolinera y en lugar de quedarse ahí, pues se fueron a explorar la casa donde estaba Leatherface y, pues, ahí es donde sufrieron su, su muerte. Entonces, digo, si no se hubieran metido, si no hubieran estado de metiches, no les hubiera pasado nada, ¿no? Porque ellos no salieron a buscarlos, sino los chicos son los que se metieron a la casa, entonces, dije, creo que sí son como todavía estos miedos gringos siempre de los invasores que vienen a mi casa y tengo derecho a matarlos, entonces, lo vi más como por ese lado, medio más redneck, así sureño gringo, de los que estás en mi propiedad, tengo derecho a, pues, a matarte. Sí, 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 voy a hacer este honor a mi primera enmienda y, ajá, y te voy a matar. Entonces, como que sentí un poco ya más de, sobre todo porque en esas fechas estaba como muy ese tema también, entonces, por eso. Sí, y de hecho, bueno, hace ratito mencionaste como que, que el exorcista, que, que todo eso. La del exorcismo también está basada en una historia real, nada más que el protagonista de la historia real no es una niña, es un niño. Y es una historia que está muy bien documentada. Este, ese, fíjate que ese tipo de cosas paranormales, en ese tipo de cosas yo sí creo, o sea, sí, 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 creo verídicamente que existe, este, de fuerzas oscuras que, que definitivamente existen, demonios, maldiciones, y todo eso, ¿no? A lo mejor en lo que no creo tanto es en, es en las historias de, que el chupacabras, que los nahuales, que, que cuando es una lechuza pasar que le mientes la madre porque es una bruja, ¿no? O sea, como que esas cosas sí me, no se me hacen tan, este, factibles, pero a huevo que sé que si juego a la ouija, este, puedo abrir puertas que a lo mejor no voy a saber cómo cerrar. Ese tema me intriga mucho porque sí, repito, mi lado escéptico me dice, no, eso es falso, pero por otro lado, aparte, yo también soy entre agnóstico, ateo, combinación ahí rara. Digo, para que el exorcismo pase, si, 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 si hay una posesión demoníaca, estás confirmando que existe el demonio y, y Dios y cosas así. Entonces, por eso me niego a creer en esas cosas, porque si acepto que eso es posible, estoy aceptando que todo lo demás también es posible, ¿no? Pero, por otro lado, también creo en el poder de la sugestión y creo que si tú crees que estás poseído, o a lo mejor si te posees y pierdes control de tus fuerzas motoras y, no sé, te voltea la cabeza, pero quizá vomitas cosas, o sea, como que sí, el poder de la sugestión, o a lo mejor si te hace que hagas cosas o que creas que hay cosas o veas cosas que no están ahí. La enfermedad mental es algo real también, ¿no? O sea, hay gente que habla con gente que no está ahí y dices, es que está loquito, sí, pero eso lo puedes llevar al lado de decir, pues a lo mejor ves fantasmas, ¿no? Entonces, sí, es un, está interesante esos temas, digo, a mí también por eso me llama mucho la atención, ¿no? Y era como lo que quería platicar también contigo. Sí, o sea, actualmente para que, para que una persona sea considerada como que está, que está, que necesita un exorcismo, pues sabemos que tiene que pasar, o sea, que casi, casi, casi el papa tiene que revisar el, como que el, los documentos y determinar, o sea, ok, creo que sí hay algo malo aquí, que no implique una enfermedad mental, este, es sugestión o 20 mil opciones más, ¿no? Y también entiendo esa parte de que a lo mejor si tú aceptas que una persona está poseída, entonces automáticamente tendrías que aceptar todo lo que eso conlleva, ¿no? Estás aceptando la existencia del bien, el mal, del cielo y el infierno, pero también a la vez no necesariamente, o sea, existen varias religiones que hablan de que no existe ni el cielo ni el infierno, y honestamente yo me quedo con esas. O sea, prefiero irme a la religión que me dice que no hay un cielo y un infierno porque entonces ya chingué, no me voy a ir al infierno y estamos a toda madre. No, y más que no sabes los lineamientos, qué cosas te llevan para arriba y qué cosas te llevan para abajo, o sea, específicos, bueno, o sea, hay unos mandamientos, ¿no? Sí, hay 10, pero también depende de la religión a la que te... No, y están como muy... Porque hay otras que tienen más... Y están como muy de aquellos tiempos, ¿no? Como medio misóginos incluso, porque es como, ¿cómo dice? Bueno, de no desearás a la mujer, bueno, eso no sé si es mandamiento o no, pero... ¿Dónde está la otra? No desearías a la mujer de tu prójima. Ajá, ¿y dónde está la contraparte, no? O sea, ¿por qué nomás? O sea, como ese tipo de cosas, se me hace como... no sé, digo, no creo en esas cosas, pero... Sí, y es algo también... Es algo también que estamos como que aprendiendo, o que estamos haciendo en nuestras nuevas generaciones. A mí, volviendo a lo del tema del cine, este, y que ahora que estamos en pandemia y que... O sea, yo estoy trabajando home office desde marzo y no he regresado a la oficina. Y espero los de mi trabajo nunca vean este podcast, porque honestamente, o sea, tengo la computadora y tengo la tele prendida. Y he visto, no tienes idea de la cantidad de series que me he quemado durante estos ocho, nueve meses, no sé ya ni cuánto va. Y entonces he visto películas que están, o sea, desde los noventas, he visto películas setenteras. Y me quedo como que, güey, no mames, que hicieron que en ese tiempo, como que la manera en como nos trataban a las mujeres, ¿no? O lo que se esperaba de nosotras, o lo que se decía. Sí. Y estaba así que, guau. Como, por ejemplo, la del Silencio de los Inocentes, que también es una película buenísima. Sí, sí. De la búsqueda de un asesino serial. Y también ahí, este, se trata el tema, por ejemplo, de las personas transexuales, y también del cambio de sexo, y de este, todo eso. Y entonces, en esa película, se da el hint de que las personas, este, que no están a gusto en su cuerpo, no necesariamente son violentas. Ajá. Pero, o sea, existe sí todavía como esta intención de decir, güey, es que eso es del diablo, güey. Y si tú quieres ser, si eres hombre y quieres ser mujer, no estás bien. ¿Sí me explicó entonces? Ajá, usualmente esos eran los polos en aquellos tiempos. Bueno, y uno podría argumentar que hasta la fecha hay gente que cree en eso. De que, o no estás bien, o lo manejaban como comedia usualmente. Por ejemplo, hay muchas comedias mexicanas de aquellos tiempos, bueno, y de otros países, que el chiste siempre era el hombre que se viste de mujer, pues no, porque es chistoso. Que se viste de mujer, claro. Porque no puede ser serio, eso tiene que ser chistoso, ¿no? Como que culturalmente así era interpretado. Y ese era como el extremo de terror de esa versión, de que, ah, es mujer, o sea, es hombre. Es un hombre que quiere ser mujer. Debe estar mal. Y se está haciendo un cuerpo de mujer. Y, o sea, en general la historia es muy buena, ¿no? Pero también hay que pensar como que en esta parte de la cual se le está juzgando y se le está encasillando a que es un criminal. Sí. Por tener esos deseos, ¿no? O que también antes se consideraba que los fetiches eran una desviación sexual. Cuando en realidad solo es una manera diferente de vivir tu propia sexualidad. O sea, creía que los fetiches automáticamente eran la degradación de la mujer, ¿no? Y pues nada de esas cosas son, o sea, ya ahorita ya no aplican, ¿no? Y ya ni sé por qué terminamos hablando de esto, pero... No, pero sí es interesante porque yo le he pensado, hace poquito vi una película de... Bueno, es del 73, que se llama Group Marriage, como matrimonio en conjunto, ¿no? Donde se supone que son tres hombres y tres mujeres que deciden vivir juntos y los seis están como... Están buscando casarse legalmente entre los seis. Pero la sociedad de los... Sucede en Los Ángeles, creo, pues los empieza a acusar de pervertidos y como entre seis personas van a vivir juntos. Y está chistoso porque es como una comedia, es así medio low budget, independiente, pero esta pareja de seis personas tienen de vecinos una pareja gay. Y se me hizo curar que en el 73, o sea, sí lo retratan como muy cliché de aquellos tiempos, pero también estaban buscando como casarse. Sí, muy estereotípico. Lo que está cura de la película es que al final se casan, los seis se logran casar y la pareja gay se casa también, pero saliendo de la boda están como seis patrullas esperándolos para arrestarlos porque cometieron un acto, pues, ilegal, ¿no? Y ahí se acaba la movie, se cierra como con un corazón de que se los llevaron a la cárcel por este... Hay un término específico que utilizan, ¿no? Pero como algo de desviación o deviance o algo así. Y es del 73. Esa era la perspectiva predominante en los 70s. Ya ahorita creo que el matrimonio gay en California, pues, ya es legal y todo. Y no dudes que esa película se hizo con la intención de dar una lección a las personas. De que, güey, no quieras hacer esto porque te van a meter al bote. Pues, fíjate, no, es algo que iba... Lo que está interesante de esa película y la razón por la que la busqué es que es una directora que se llama Stephanie Rodman, que también ese era muy raro. En los 70s no había muchas directoras haciendo películas. Entonces, lo que me gustó es que era más como sátira de la movie. Que era la idea predominante de aquellos tiempos. Y como que esta directora, sus películas tienen como ese feeling entre que estoy satirizando la realidad. Y pero para que vean lo rara que es la sociedad ahorita, ¿no? Y me gustó mucho la movie. Digo, no está muy... No está como muy bien lograda porque es low budget, pero sí las ideas estaban... A mí se me hicieron curadas. Sí, como revisar este... Lo que implica también ahora en la sociedad, ¿no? Esas películas. Sí. Y que fíjate, eso se traduce... Digo, a lo mejor lo puedo vincular un poco con los podcasts de alguna manera. Que la ventaja que tenemos en estos tiempos, también con las mismas películas, pero puede ser con los shows o cualquier tipo de entretenimiento, es que ya vemos diferentes tipos de personas contando diferentes tipos de historias. Cosas que antes, pues, la industria... Las industrias mayormente eran dominadas como por hombres. Hombres blancos y ricos. Sí. Sigue siendo eso el hecho hoy todavía, pero creo que ya hay espacio para que personas de diferentes países, diferentes estatus económicos... Todos tienen acceso a micrófonos, a cámaras de video... O no todos, pero una gran mayoría. Sí. Manera de subir a plataformas. Entonces, eso creo que también ha ayudado un poquito a que se abra un poco más la mente en estos tiempos. A que ya hay diferentes tipos de personas que cuentan diferentes tipos de historias y nos damos cuenta que no hay una manera correcta, ¿no? Sí. Que también puede ser un arma de doble filo porque también existen personas que desafortunadamente no deberían de tener un acceso a un micrófono. Este, hay personas que... Y que desafortunadamente son los que a veces consiguen ser relevantes, ¿no? Y tener como que un mensaje que compartí y ese mensaje termina siendo un mensaje muy negativo y muy desafortunado. Y también otra de las cosas que a mí personalmente se me hace muy importante sensibilizar y exponer es que la vida no es perfecta y que la vida no es como está en Instagram y que también existe algo que muchos padecemos que es la salud mental o que muchos carecemos de salud mental. Y no existe como que realmente al menos aquí en México, en Estados Unidos ya existe como que es como más normal como que, ah, salud mental, sí, este me falta un tornillo, no hay pedo, cool, chido. Pero te empastillas y sale peor, ¿no? Como que vas por la vida flotando y ya no sabes... Ajá, pero siento que también existe aquí en México todavía una situación en donde... Y que va directo también a lo del crimen, ¿no? Este... Que las personas no se sienten en la confianza de pedir ayuda. Claro. O decir, ¿sabes qué? Tengo un problema o tengo... Estoy sintiendo estas cosas. O también que no se crea que, ah, tienes esquizofrenia. No, güey, no seas su amigo porque de seguro es un asesino o te va a matar cuando en realidad las estadísticas nos dicen que son los menos, este... Agresivos, ¿no? Pero hay que concientizar, este... Que la salud mental es un problema pero es un problema con solución y que... Y nada más no hay que... No, no... Que no exista como que esta vergüenza, ¿no? De decir... Sí. O sea, yo en el podcast constantemente este... Hablo de mi situación personal, ¿no? De que... Sí, yo desde los... Dieciocho años tomo medicación para depresión y ansiedad y me pasa esto y me pasa aquello y es ahí donde donde otras personas se pueden sentir con la confianza de que ella está hablando de eso en público y no le da vergüenza y lo está viviendo y es... Es mi situación de vida real y entonces otras personas se pueden identificar con eso y este... Y tener un espacio donde se sientan seguros de... De hablar de esas situaciones. Sí, y sobre todo en México que creo que es donde también están muy marcadas las diferencias de géneros porque creo... Digo, hablando... Yo no soy mujer obviamente no puedo hablar por las mujeres pero creo que a los hombres de algún modo se te marca un rollo de que no puedes decir que tienes un problema porque... No puedes llorar Eres el hombre de la casa Simón Tienes que suministrar para la familia Este... También... O sea... También como sociedad hemos puesto un peso muy grande en los hombres y ahora que estamos en esta ola feminista y que queremos darle como que las gracias a lo que es la mujer pero también creo que es importante no olvidarnos de... De la importancia de los hombres y del papel que desarrollan en la sociedad Sí, se pasaron de vergas y sí, son el patriarcado pero no todos son iguales y este... Y también algunos viven con mucha presión social y también creo que es parte de la equidad o sea, de un trabajo en conjunto y cabra así como que dar gracias a las dos partes porque ya llegó un punto donde donde ahora todo es mujeres mujeres, mujeres tú puedes tú haces tú esto tú aquello tú puedes tatatata y ahora y ahora los hombres los estamos como que minimizando o automáticamente haciéndolos de que wey, tú vales verga por el simple hecho de ser hombre y tener un pene y la realidad es que ¿por qué no podemos estar como que así? Los dos somos bien chingones y podemos a mí lo que me preocupa de eso es que funcione como olla de presión o sea, de que digo, es que todo es ambiguo lo que he dejado en claro siempre en este show y otros shows es que para mí todo es positivo o negativo todo puede ser siempre ambiguo y se me hace curada como la conciencia del feminismo y todo pero como dices tú esa presión que se está ejerciendo sobre el género contrario o género opuesto me preocupa que eventualmente explote al triple de como era antes una generación nueva o la misma generación o lo que sea y hay una especie como de represalia o venganza y de por sí sí, a veces se siente eso en redes sociales que se ejecuta no sé como esas cosas que luego así me preocupan de que como dices tú o sea, es mejor tratar de ver equidad por las dos partes pero que no una trata siempre de estar por encima de la otra sí, o sea es que no deberíamos de es que es que los extremos son muy cabrones los no hay que ser extremistas no hay que ser extremistas o sea si hay casos así de que salen en el periódico no sé si son casos amarillistas ¿no? pero de que feminista quiere abortar porque el bebé que va a tener es hombre no sé si has visto algo así no sé si sea cierto o si nada más lo sacaron en la nota roja o en alerta o algo así y es mentira nada más para para ahora sí que criminalizar la acción de esta mujer que quiere eliminar quiere abortar porque va a tener a un hombre y no quiere tener un hombre cuando en realidad es como que vas a tener un hombre qué chingón porque entonces vas a tener tú la responsabilidad de educar a ese hombre para que trate como quieras que trate a las mujeres de tu alrededor entonces hay que o sea definitivamente tenemos que buscar como que el mejor lado de la moneda y como que tenemos que aprender a trabajar en equipo aunque no se puede no o sea sí parece que es muy difícil es que sí creo que todas las cosas en el mundo están como diseñadas para competir o sea como todo es una competencia nada es para la destrucción estamos diseñados para la destrucción yo vivo digo tú también vivos aquí en México pero pues por ahí más cercanía a Estados Unidos pues el tema de las elecciones gringas estuvo muy presente ¿no? sí y también cuando son las elecciones en México siempre es alguien contra alguien contra alguien elige tu bando y eres rojo eres verde eres naranja eres amarillo allá eres azul eres rojo si eres digo a mí me gustan los deportes pero también qué equipo le vas y tienes que ganar ¿no? o sea ¿a quién vas a vencer hoy? todo está hecho como para competir creo que todos muchos mecanismos de la sociedad están hechos para que compitamos contra otros la simple supervivencia te llama a quién es el más fuerte y quién es el eslabón más débil esas son las bases de Darwin entonces pues a lo mejor estamos combatiendo algo que es natural y naturalmente el humano siempre va a querer competir y para que fingimos que somos hippies peace and love todos cuando realmente naturalmente estamos diseñados para querernos matar o lo mejor sí, hasta los hippies compiten a ver quién cosechó el hongo más vergas claro sí, sí entonces este sí, es una realidad es una realidad pero también pues deberíamos de buscar la manera de poder funcionar mejor como sociedad y no ser tan egoístas que creo que eso es como uno de nuestros males pues sí porque la contraparte de mi propio argumento es que también existen los ecosistemas digo naturalmente o sea como incluso el mismo para que nazca una persona se ocupa un hombre y una mujer entonces la reproducción es como también una actividad natural del ser humano o sea hay ecosistemas de vida donde todos cooperan para un mismo objetivo las hormigas las abejas tienen como cada una tiene su función específica entonces o a lo mejor si se puede también coexistir no tenemos que ser todos enemigos de todos el punto es que yo no siento que tengo una respuesta y creo que nadie la tiene no en este momento sí, no creo que a lo mejor como que la mejor manera de de vivir a lo mejor es 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 bajarle un poco a la velocidad con la que llevamos nuestras vidas para para una vez que bajas la velocidad ponerte a pensar en las acciones que estás haciendo qué tanto qué tanto afectan a tu alrededor ¿no? toda acción tiene una reacción entonces y a veces nuestras vidas son como que tan veloces así como a tu fondo que estás yendo a la velocidad luz claro este así literalmente así estamos ahorita de que nuestras vidas van a la velocidad de la luz y sobre todo también por eso digo como en las redes sociales como que nos o sea yo digo no viví en aquellos tiempos en los 60's y eso pero yo me imagino que en los 60's si tú vivías en un país y querías conocer si eras mexicano y querías saber cómo era París pues veías una película francesa y dices ah me imagino que así es o querías saber cómo es Nueva York veías una movie newyorkina y dices ah mira así es ahora ya con instagram y todo rollo pues o sea ves las vidas de todos mundos de todo el mundo en todo el planeta y como que siento que como dices tú también está esta presión de por qué mi vida no se parece a la de esta persona que sigo y parece que se la pasa de viaje todos los días y yo estoy aquí en mi casa o porque yo no tengo ese cuerpo o porque mis labios no son tan grandes o porque no tengo la relación perfecta no también porque este o sea aparentemente todo fuera de nuestra vida a todos les está yendo bien menos a mí y eso es como que eso es la manera en como estoy pensando todos están a toda madre menos yo yo estoy valiendo verga porque todos los demás están exponiendo la mejor parte de sus vidas o el mejor filtro de sus vidas y también o sea deja tú nosotros que ya estamos como que veinteañeros casi llegándole a los treinta no sé tú y mi número gracias por quitarme años pero yo ya empiezo con el tres ok bueno somos una generación más o menos igual pero vamos a ponernos a lo mejor nosotros viajar en el tiempo o ponernos en los zapatos de lo que están viendo los pre-adolescentes o los niños nosotros crecimos viendo cosas en la televisión y jugando tazos y mamadas ¿no? de Pokémon pero esos niños de ahora ellos ya están creciendo con una percepción muy loca del mundo donde ellos o sea ya se están preguntando ¿por qué no me veo tan bien? ¿por qué no me he visto tan bien? ¿por qué no tengo tanto dinero? ¿por qué no soy youtubero? ¿por qué todas esas cosas? yo tengo porque no bailo tan bien no lo uso pero me gusta es mi ventana así como esta es mi ventana como a generaciones a dos generaciones menos que la mía o una no sé cuántas van y digo o sea así como por un lado y está como contradictorio porque así como por un lado dices tú el feminismo y todo está como muy fuerte si tú te pasas por Instagram o TikTok y todo pareciera que la sociedad está como más retrógrada ¿no? todavía hay mucha objetivización muchas cosas basadas en los físicos y los cuerpos y en qué tan buena o bueno te ves y quiere menos más por mi apariencia no por las ideas que tengo por mi apariencia y por lo que tengo por lo que tengo material material ajá entonces hasta siento que es contradictorio los mensajes sí lo que es el mensaje que quieres como que dar para la sociedad y luego este lo único que te importa es tener el iPhone más nuevo entonces sí no y si si es curioso lo que mencionas pero sí se me llama mucho la atención lo rápido que los teléfonos y la tecnología se metió como a nuestras vidas porque por ejemplo como tú ya quieras digo aunque tengamos años de separación crecimos como con las mismas referencias ¿no? los tazos los noventas cosas así nosotros nos tocó esa transición de no internet cero internet a pues ya ahorita el reinado del internet ¿no? pero y lo entiendo como en los niños o jóvenes o chicos también pues porque ya crecieron con ellos pero me llama la atención siempre cuando veo a señores este del doble de mi edad o más grandes como se han enviciado también con los teléfonos o sea cuando veo a mi papá o gente que digo como entiendo yo porque yo estuve en el año de transición pero ustedes generaciones previas ustedes no ni siquiera tenían idea de que eran el internet y la tecnología y aún así ya veo a todos cuando voy en el camión o algo todos los señores todo el mundo señoras con su teléfono en mano y digo que rápido esta cosa llegó para infiltrarse en nuestras vidas y como que secuestró la mente totalmente o sea yo lo veo con tengo abuelos jóvenes mi abuelo tiene a lo mejor 76 años sí y este teniendo en cuenta que yo tengo 29 años entonces supuestamente a mi edad yo ya no debería tener abuelos pero sí tengo y este y aprendió a usar el celular hace un año y ahora todo el tiempo está en facebook y sale y se y que no traigo mi celular o sea ya ya tiene una dependencia a tener el celular a estar en facebook en ver lo que está haciendo la familia y luego nos dice como que fue cumpleaños de tal persona o fue y es como que no 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 lo hagas disfruta tus últimos años vívelos sí no frente a un celular sí y sí está súper loco o sea mal pedo mal pedo no yo tengo una abuela también que este la única que me queda viva este los demás nunca los conocí entonces no sé si están vivos o no pero tengo una abuela que también tiene su teléfono y es adicta a youtube entonces siempre está viendo como videos de música y de te está viendo a ti te está viendo a ti ojalá es tu mejor subscriber la número uno videos de música noticias o cosas así hijo como pues que ella que tiene pues también debe estar en sus tempranos 70s creo que digo pues no sé si no sabía esa historia yo de que esa regla de que no deberíamos tener abuelos pero sí bueno la acabo de decir yo ahorita porque parece como que al menos la gente a mi alrededor como que ya no tienen sí pues a mí se aplica como no tengo tres de cuatro entonces supongo que sí técnicamente sí pasa sí pasa sí pasa pero sí se me hace como te digo muy extraño lo rápido que se infiltró a nuestras pues a las vidas de todos sí o sea fue un boom muy rápido muy muy rápido este no es como como cuando la invención de la tele ¿no? y que por muchos años muchas familias no tenían tele y la que tenía tele era como que uy eres rico y que no sé qué y así la videocasetera yo me acuerdo los bueno los que tenían videocasetera era como pues sí antes me hablas sí 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 y en cambio con el con el aspecto de los celulares o sea sí fue una transición al principio pero ya después los celulares estaban al alcance de todos y este y sí está loco porque ya creo que ya creo que hasta el Oxxo sacó su propia marca de celulares ¿no? bueno vi un reportaje este en septiembre que decía Oxxo lanzará su propio no era su propio su propio androido no sé qué o sea su propio teléfono con un propio sistema operativo de Oxxo pero en base de androido no sé qué fregados era pero sí chale dije ya cualquier persona puede comprarse un teléfono o sea en cualquier momento van a conquistar el mundo y van a lanzar su propio presidente su propio partido ¿no? ya tienen hasta los colores creo que el rojo y el amarillo es como sí son como colores muy emblemático como que puede funcionar para campaña política claro yo sí escucharía yo creo que sí si vería comerciales del Oxxo vota por tu presidente Oxxo vota en Oxxo o sea irías a votar en Oxxo y si compras puedes votar dos veces si compras algo si redondeas si redondeas puedes votar dos veces exacto y pues ya automáticamente gana el presidente ¿qué más te quería preguntar? aquí dice que anoté notas sobre lo que escuché en el otro show que hablabas un poco quería que habláramos también un poquito de tu marca de café ajá Indigo Cafetería ¿es marca o es un establecimiento? o las dos cosas las dos cosas inicié primero este vendiendo café como tal o sea el grano de café es una historia que que empieza con algo que o sea yo quería hacer un negocio me doy cuenta de de que el mundo del café en México es una injusticia por donde lo veas y este empiezo yo a distribuir café para ayudar a una comunidad indígena de una de las partes de Chiapas ok y eso lo hago por tres años y posteriormente abro una cafetería la cafetería tiene un año entonces momentáneamente estoy haciendo las dos cosas distribución de café y la cafetería pero lo de la distribución del café este ya no lo no lo voy a continuar al menos para el 2021 porque las mafias del café es que el 2020 llegó a a chingar muchas cosas o sea a cambiar muchas cosas a a dificultar muchas otras entonces este sí o sea está está difícil me imagino así como como negocios o nuevos que estaban como emprendiendo o surgiendo dices que tenías un año apenas o menos este pues si está está difícil no si no eres un oxo pues como sobrevives no y hasta los oxos está muy cabrón y aparte teniendo en cuenta de la cantidad de cafeterías que hay en en Tijuana y que cada vez hay más y más y más y más y lo único que importa es que tengas un letrero de neón y si no lo tienes tu cafetería no vale nada y a nadie le importa y nadie la visita si no tienes un lugar donde tomarse una foto este pero afortunadamente la cafetería sobrevivió o sea abrimos y a los seis meses boom pandemia cierran todo y pues la neta si estuvo cabrón y la lo ves también en la cantidad de negocios que cerraron la cantidad de gente que se quedó sin empleos este o sea son cosas de las que no muchos hablan pero es una realidad o sea si si los los pequeños negocios este pues la perrearon la seguimos perreando la neta porque pues ahora ya con eso de que están subiendo los números y que nos va a cargar la chingada a todos y pero sí pero pero a qué crees tú que se debe entonces que como que hayan sobrevivido ustedes por la pura como esfuerzo resiliencia trabajo este necesidad o que se debe un poco yo creo que sí este necesidad o sea como que hay estudios que te dicen que cuando emprendes un negocio los primeros seis meses a un año son de de seguirle metiendo o sea es es normal que no veas resultados ¿no? y que estés recibiendo dinero este y después de ese tiempo ya deberías estar a lo mejor sobreviviendo y luego como al tercer año es cuando ya puedes como que palpar ¿no? mejor que que estás teniendo ganancias este lo de lo malo de nosotros es que cae la pandemia entonces no no tenemos como que un punto de de para para entender cómo nos está yendo ¿no? este porque la situación del medio ambiente a tu alrededor no sabes si es normal para ahorita o o no o les fue a otros peor ¿no? cuando ves locales cerrados con letreros despedidos de renta digo pues supongo que me fue mejor que ellos exactamente o sea porque sigo en pie y estoy estoy teniendo la capacidad de de pagarle a mis empleados de pagar la renta y todas esas cosas entonces posiblemente si es como que como que un porcentaje de de capricho de que no no nos vamos a ir vamos a seguir y vamos a a seguir sacando los ahorros para meterle y que no muera para darle oportunidad de que entonces tener un año donde no exista la pandemia y ya tener como que unos números más reales este y a lo mejor es que uno piensa que el cliente va a regresar porque está buscando la calidad y el producto y el sabor y todo eso y luego te das cuenta de que al cliente le vale madre el producto lo único que quiere es vivir una experiencia en tu lugar y lo único que quiere es poder presumir que estuvo ahí este tomarle una foto al café sabe bien culero no me importa es color rosa y quiero que todos lo vean tiene mi cara impresa en el café y eso es lo único que me importa y entonces eso también para para los emprendedores es decepcionante o sea que tú traes un concepto una idea y que mira que el café lo todo esto aquí en Tijuana y que está fresco y que te puedo preparar todo esto no dame el que se ve el que se ve azul de abajo este que lleva no sé no me importa leche deslactosada gracias le tomo la foto vale claro y entonces si dime no que si de algún modo tú detectas como que esa es la tendencia no les puede ayudar como a los a ustedes a decir ok si esto es lo que la gente quiere pues esto es lo que tengo que darles o me siento forzado a pues apelar a esas necesidades básicas superficiales o podría ser parte de tu estrategia ya de aquí en adelante o de o de otros negocios si definitivamente este aunque aunque duela y aunque y aunque sea lo mejor el grupo de personas que te caen más mal en la vida pero si son los que te van a dejar dinero este pues tienes ni modo o sea tienes que 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 hacerte a la idea o sea es difícil es difícil porque por ejemplo digamos que que tú te dedicas a la comedia y te dicen que que quieren que que te disfraces de algún modo que hagas un personaje que se parezca a uno que ya existe pero más barato pues y entonces tú te quedas como que wey es que porque no puedes ver que yo soy comediante y lo que yo quiero ser es este personaje y no quiero ser una copia barata del café que está allá que tiene un letrero de neón que dice que te rías que ames y que abraces o alguna pendejada y en inglés porque aquí todo ah y en inglés o sea live love 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 o lo que sea este o en francés si quieres no, cierto yo creo todavía no llegamos a lo del francés pero es una buena idea tal vez en mi propia próxima cafetería lo ponga entonces es ese feeling ¿no? no, no, no no importa lo que tú creas no importa tu convicción no importa tu idea dale lo que la gente quiere y entonces es como que wey pues entonces es como si me estuviera que no va a decir esta palabra pero pues es como si me estuviera vendiendo o sea estoy este estoy haciendo algo que no quiero nada más por porque me va a dar dinero y entonces eso me va a hacer feliz o me va a dar satisfacción no necesariamente sí porque ahí vas a batallar sí porque ahí donde sí pero tendrías como batallarías más en buscar el balance entre ok mitad para estas personas y mitad para este uno o dos clientes si buscan como cierto cierta digo yo no soy experto en café obviamente y menos me imagino que tú sabes mucho más del tema pero sí hay cosas que cierta gente sí es como que qué tanto puedo ceder de mi de mi negocio para complacer también esas necesidades sí 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 visuales del cliente algo que nos pasa mucho nosotros somos una cafetería con barra de especialidad entonces nosotros manejamos desde hacer un expreso hasta un método que puede ser un que mex un b60 un aeropress cosas ¿no? de café pero te lo juro que mínimo tres veces a la semana llega alguien diciéndonos ¿tienes frappés? y no sé y si no 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 o sea no tenemos frappés porque somos una barra de especialidad y el frappé es la cosa más es la manera más desagradable de degradar al café es como decirle puta al café ¿pero por qué? por lo que lleva por cómo se hace ¿por qué? porque si lo haces de la manera huevona es nada más este polvo que le echas hielo leche si acaso un shot de expreso pero en realidad lo único que te importa es ponerle su oreo o hacerlo de caramelo o hacerlo de no sé qué y este y no o sea en ese caso nosotros recomendamos bueno pide un latte que también lleva dos shots de expreso tu leche no está licuado pero está bueno le podemos poner un jarabe para que no te sepa tan fuerte pero pero pues sí es una realidad entonces nosotros decimos ok degradamos nuestra barra de especialidad para meter los frappés y tener esas ventas pero la realidad es que no 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 lo vamos a hacer o sea claro no hay límites hay límites para sí y hay niveles y hablando por ejemplo de mi experiencia como te digo yo no soy experto en café no soy experto en vinos nada de eso no no lo no podría ser como un grado de intimidación de ok si voy a un lugar donde son expertos en café en tratamiento del café y yo no sé nada no sé que ni qué voy a pedir porque o un podría ser un restaurante que tienen platillo eso lo digo ni siquiera sé qué es por o sea no sé para qué voy si no sé qué voy a pedir porque me intimida tanta especificidad entonces o cuando vas a una cerveza una cervecería que tiene todo tipo de colores sabores y artesanales y que tiene 200 tipos de cerveza artesanales yo a veces llego digo yo sí yo sí me gusta la cerveza pero llego a esos lugares pues no sé a qué saben ninguna de ellas tiene que tener un nombre cacho y bonito para confiar en que va a estar interesante o el color cuáles son las oscuras cuáles son las claras entonces ya así como más o menos busco mi camino pero sí está como difícil digo yo lo digo de perspectiva de cliente si yo fuera tu local diría y no sé qué pido porque me intimida ajá estoy 100% de acuerdo contigo y obviamente no entra la gente y nosotros estamos así de que no sabes nada de café te odiamos vete de aquí o sea qué pena que no sepas nada de café you bye porque hay lugares así o sea que vas y te hacen sentir como que eres un pendejo y mejor dices bye no es porque sea mi cafetería pero honestamente es algo que a mí y que a las personas con las que trabajo nos gusta mucho hacer es es enseñar a la gente es este oye que es un cortado o qué que es un expreso o qué jarabes tienes no y entonces como que o o preguntarle al cliente qué estás buscando quieres quieres una bebida cargada de cafeína quieres este algo más ligero quieres algo dulce quieres algo amargo o sea es que también eso es muy muy importante o sea tienes que tratar a cada cliente con la con el respeto y con o sea sí como tratarías a tu madre ese debe ser el eslogan no trátalos como tratarías a tu madre y ya así como y pues bueno después de un corte extraño que van a ver en la edición ustedes porque me está yendo el internet ahí está Melisa ¿cómo se llama tu perro? ah se llama igual que mi cafetería se llama índigo índigo y el nombre ese de dónde índigo ¿qué significa para para ti o la marca? la verdad es que para o sea el perro fue primero y el perro duró como tres meses sin nombre mira índigo salen a saludar ¿qué onda? este el perro fue primero y tenía como duró como tres meses sin nombre y total que ya este es que se está cargando se está trabando sí ya sé pues bueno estamos teniendo fallas en la comunicación como estoy muy lejos en el espacio yo creo que ya el internet estás perdiendo la señal claro este pues nomás Melisa te quiero agradecer por tu tiempo por este tu hora hora y feria que le dedicaste al programa ya que estás estás busy estoy trabajando muchos proyectos pero sí este pues gracias por aceptar la invitación y participar y por esta charla de todo un poco sí hablamos de un chorro de cosas espero que tus seguidores no se sientan como que aburridos con con nuestra plática que estuvo como que por todos lados y y pues cualquier cosa y si tienen alguna duda como tanto de negocios podcast café o lo que sea este me pueden encontrar bueno pueden encontrar indigo guión bajo cafetería que es la cafetería la cumbia del horror parece ser que va a cambiar de nombre entonces no quisiera dar como que correos ni nada de eso bachata sobrenatural pero me gustaría ponerte un algún o sea siempre les pongo como a las personas algún link o un enlace como el instagram o algo así si tienes algo personal o algo que te gustaría si quieres este dirija a la gente ponemos mi mi instagram personal que te lo paso si quieres ajá creo que te sigo no estoy seguro creo que alguna vez te mandé follow no estoy seguro pero creo que sí checamos y y simón y lo pones ok sería como la mejor opción porque parece ser que la cumbia del horror va a cambiar solo de nombre a la cumbia del terror entonces no va a ser no va a ser mucho el cambio nada más va a ser una letra este pero igual o sea aún no tengo correo ni instagram ni todo eso entonces quedamos al pendiente de eso pues bueno pues te pueden seguir a ti ajá y pues ya ahí sí no sé estar al pendiente de todas las actividades pues sí a ti porque ajá los demás lugares pues hasta que no tengas ya supongo una noticia específica pero pues sí estaría curiosa que lo continuaras digo así sea sola o acompañada o algo pues con invitados yo creo que lo voy a hacer con invitados así que si alguien tiene una historia paranormal que quiera contar o algún caso del que quiera hablar con mucho gusto que se contacten conmigo y grabamos un episodio yo no tengo historias paranormales pero si algún día quieres hablar de películas otra vez o algo o a lo mejor no han matado a alguien ahí por tu cantón o algo así ajá no oh ok bueno está bien ok podemos aventarnos un episodio de películas que están inspiradas en hechos reales va sí películas sí sí pero que sean de crimen no de paranormal sí digo a mí me gustan de todas las comedias románticas y 13x ah ok ciencia ficción del género que sea o del tópico que sean yo ok va creo que conozco algunas ok me parece muy bien pero pues bueno Melissa thank you por todo por tu tiempo saludos a tu índigo muchas gracias digo no sé no sé si aquí digas direcciones o no no sé dónde se encuentra tu spot pero está digamos que cerca de los juzgados civiles por la 20 de noviembre por ahí lo pueden encontrar o sigan pues también tiene instagram ¿no? y facebook sí 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 indigo guión bajo cafetería para que lo chequen y el café la distribución se llama ambar café mexicano de raíz también en instagram y en facebook y pues a mí me encuentran en facebook como melisa lozano y ya pues tú dejas mi instagram porque ese sí está diferente ni yo me lo sé de que está medio raro puro guión bajos y punto sí 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 de todo pues bueno entonces yo creo que con eso concluimos la sesión del día de hoy aquí está la grabación y nos vemos para la próxima ok bye